Música 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 Que onda guys Aqui es el amigo Jose con un video El dia de hoy Este Muy temprano guys El dia de hoy vamos a instalar los Vizers Como los conozcan Que van a ser estos guys Ok Es de las puertas traseras Es de las puertas delanteras Que van a ir ahi Y bueno esta marca Que ven aqui Well by service Esa se llama la marca Bueno Esa marca guys Contiene Pues este kit de instalacion Verdad Primero van a ir a estos Despues ahi va esta abajo Esta traviesa Y este se laquea Para que no se lo roben guys Según verdad Pero bueno Tambien incluyeron Dos Este Toallitas de alcohol Para limpiar la superficie Asi que guys Voy a empezar por las mas faciles Que son las traseras Pero vamos a empezar por un lado Primero que es este Asi que primero guys Vamos a limpiar La superficie Bueno guys Ahi no se si se alcanza a notar Pero solamente se va a limpiar guys La superficie Donde se va a pegar el pegamento Como pueden ver Pues si Esta muy muy sucio Asi que ahora si guys Vamos a esperar a que se seque por completo Como pueden ver Ahi se esta secando ya Y ahora si podemos este Proceder A instalar estas cosas Ves Los Bicers Ok guys Aqui tenemos la primera Como pueden ver Es Como cualquier otra Verdad Pero bueno Estas tienen sus hoyitos Ahi guys Como pueden ver Ahi estan Son dos solamente Asi que vamos a figurarla Nomas ponerla asi encima Y ver donde caen Esos hoyos Y una vez que se haga esto guys Asi Pueden ver Asi se miraria Asi se miraria Entonces ya Y entonces Nosotros vemos Donde quedan estos hoyos Y se ponen Ahi los brackets Que es de seguridad Para que no se la roben Y ya continuamos Con la instalacion Asi que Dejenme hacer eso Amigos Una vez que ya tenemos Este Medidos bien Donde van a ir Va a ir entre medio Del plastico Y el protector De agua guys Y ya pues Asi estan seguros Y ahora si guys Ya Ya va el visor Como pueden ver Se despega Unas dos pulgadas De papel Para que lo puedas girar Y irlo pegando A la misma vez Asi que guys Pues Voy a hacer esto Y ahorita les enseño Como va a quedar Esto guys Ok guys Como pueden ver Ya esta ahi Pegado Y ahora por eso Les decia Que deben de sacar Unas dos pulgadas De este papel E irlo jalando Y ir pegando Haciendo presión A las dos pulgadas Y ahi esta guys Si tienen una Montero Igual Este ahi les voy a dejar El link Para que puedan comprar Estos Solamente cuestan Estos unos 40 dólares 44 Si es que los encuentran Varas Y ahi estan guys Asi que voy a continuar Ok guys Ahi como pueden ver Asi va a quedar El producto final Y tantos preguntan Por el ticharazo Y ahi esta No quiere salir Jajaja Pero bueno guys Asi ya esta Y aqui se va a ver Por dentro Ahi esta guys Y asi va a quedar Y ahora si pues Bien segura Que ahi esta Asi que vamos a hacer Ahora este guys Bueno guys Ahi esta Terminado Como pueden ver Cambia El look Y bueno guys Ahi esta Voy a hacer el otro lado Aunque ya Es la misma cosa Ya no les voy a enseñar Nomas ahi les voy a enseñar Al ultimo como quedo Asi que Ahi estamos guys Vamos a hacer eso Bueno guys Ya se acabo aqui La instalacion De los Rain guards O Sun visors Como los quieran conocer Ahi si lo saben En español Pues Dejenmelo saber Pero pues Obviamente seria un Nombre obvio verdad De cubre sol O algo asi Pero bueno Esa es la marca guys Ahi les voy a dejar el link Abajo Para este Este modelo También lo hacen Para varios carros Mas Pero bueno guys Ahi esta Y ahorita voy a enseñar El ganador de la computadora Que ayer lo anuncié Pero muchos no me siguen En el facebook O instagram Asi que guys Pues bueno Ahi estamos Que onda guys Este También ya saben Ya se hizo el trabajo De la Montero Verdad Ya es tarde Pero aqui quise enseñar El ganador Que ayer puse En mi pagina de facebook Si es que no me siguen Pues aqui se las dejo Y guys No agrego a personas La verdad La verdad Que no tienen fotos suyas La verdad Si tienen fotos De animales O caricaturas Que se Es mas probable Que no los agregue Ay perdon Pero no quiero pues Quiero saber Quien es esa persona Que me esta siguiendo Porque Hay gente que no mas Me agrega Para molestar Y pues ya he borrado varios Asi que bueno guys Aqui esta El video que puse ayer Me metí a la pagina Que escoge un comentario Asi al azar Y pues Aqui esta Ya lo contacte Lo agregue en facebook Ya hablamos Y bueno Aqui esta guys Esta persona Fue la ganadora Aqui esta Como pueden ver Este es el video Ahi puse el link Del video Del youtube Ok Ahi estas en mi video Y Ahi estan los comentarios Que era Cuando les dije Que comentaran Ahi comente Ahi le di click Y el comentario Fue el Simón Cubas Lo contacte en youtube Y Me paso su face Nos agregamos Y ahi estuvo guys Aqui tambien pueden ver Que el comento Y el fue el ganador guys Asi que pues Felicidades a el Y pues Ahi estamos guys Muchas gracias Por ver mis videos Y pues ahora si guys Se despide su amigo Jose Y que Pues suerte Para la proxima guys Si no ganaron Obviamente Pues A ver ahi Cuando cargue la nubecita A ver si hago otro premio Ahi para Otra persona ahi con suerte Pero bueno guys Se despide su amigo Jose Y pues Espero les haya gustado este video de la Montero Saludos